Lunes, según el Top 5, es el último lunes del año y lo bueno es que hay Speedrun. ¿Quieres ganar un millón de dólares? Pues solo tienes que ganar el Campeonato Mundial de Hearthstone, que se llevará a cabo en Taipei, Taiwán. Aunque claro que para eso tendrías que ser uno de los 16 mejores. El Shuntaro Style ataca de nuevo. El presidente de Nintendo dijo en entrevista que quieren meterse hasta en la sopa, que comas y respire sus personajes en películas y juegos móviles para evitar una inestabilidad. Y que de ser necesario dejarían de hacer consolas, ya que no están obsesionados con su fabricación. Así que ya lo sabes, cada Switch que compres es un kilo de ayuda para que Nintendo siga en el juego. Speedrun, dentro del Speedrun, Speedrunception. Awesome Games Done Quick, el maratón de Speedruns para recaudar fondos ya empezó su edición 2019. Así que córrele para ver cómo pasan tus juegos favoritos en minutos, así como con la novia... No es lo mismo D'Artagnan y los Tres Mosqueteros que 20 años después. Y más con nuevos engines para pimpear pistas. Activision nos mostró cómo se verá Dingo Canyon en Crash Team Racing Nitro Fueled. Mario Carritos tiembla que pronto tendremos un nuevo rey de las carreras. Porque no todos son personajes mascota en los juegos de carreras, Gran Turismo Sport recibirá 8 vehículos nuevos. No se sabe aún cuáles serán, pero si sabes reconocer las curvas de una buena carrocería, en Twitter puedes encontrar las siluetas de los carros. Yu Suzuki, director de Shenmue 3, platicó en entrevista qué tan grande está. Dijo que es el doble de tamaño que antes, que te tardarás semanas en recorrerlo completo. Obvio nos referimos a la nueva entrega de la saga. Lo que sí no necesitas tener tan grande son las especificaciones de tu compu. Con un i5 ya la armas, pero el disco duro sí lo necesitas de un buen tamaño, ya que pedirá 100 GB de espacio. Más premiaciones para lo mejor del 2018. Esta vez se trata de los Game Developers Conference Choice Awards. Y sí, en Mejor Juego se volverán a enfrentar Dado Boy contra Grand Theft Rancho. Volverá a ganar Papa Kratos o ahora sí Arthur Morgan saldrá victorioso. Lo sabremos el 19 de marzo. Hagan sus apuestas. Trece compañías niponas se han unido para el VR Consortium, entre ellas Nintendo, quienes han dicho que no les interesa el VR, pero ahí estarán como asesores de negocio para impulsar el formato VRM para modelos humanos en 3D dentro de la realidad virtual. No quiere hacer juegos VR, pero sí crear personas virtuales. ¿Qué está pasando, Dr. García? Ya se viene la beta de Dreams y puedes ser parte de ella con tan solo registrarte. Bueno, debes de ser seleccionado entre todos los que se registren. Ah, también debes vivir en Estados Unidos, Europa o tener cuentas de esos países. Ni modo hermandad latina, no nos tocó ser parte de este previo de Dreams. Battlefront II sigue aferrado en redimirse y ahora para consentir a los fanáticos de la era de las guerras clónicas harán jugable al Conde Dooku. Así que desempolva tu juego y ponte a farmar créditos para que puedas usar a Dooku en cuanto salga a finales de enero. El humo se va despejando y cada vez sabemos una pizca más de qué tendrá The Last of Us 2. Esta vez gracias a una vacante, ahí por si gustan aplicar, sabemos que habrá personalización en el modo multiplayer. Ok, el humo sigue muy denso, pero algo es algo. Agente 47, el pelón de saco negro regresará en dos aventuras clásicas remasterizadas. Blood Money y Absolution llegarán a PlayStation 4 y Xbox One. Aunque es algo redundante porque ya lo tienen en retrocompatible, pero bueno, si eres fan de Hitman, checa cómo era antes del reboot moderno. ¡Listo! Ahora eres experto en dominio mundial de Nintendo, nórdicos contra rancheros y humo, humo y más humo. ¡SPEEDRON! 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 ¡SPEEDRON!